hola qué tal cómo están mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este su canal hazlo con chela donde les comparto vídeos de diferentes temas y hoy quiero compartirles una receta de una sopa de tomate conocida con el nombre de gazpacho lo interesante de esta sopa es que su principal ingrediente es tomate y ese tomate lo voy a recoger o lo voy a cosechar del tomate que tengo sembrado aquí en mi casita de campo bueno quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar esta deliciosa sopa ah pero este es el tomate que he cultivado hoy para hacer nuestra sopa estos son los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro gazpacho tomate pan pimentón verde pimentón rojo pepino cebolla cabezona aceite de oliva vinagre dos dientes de ajo o una cucharadita de pasta de ajo pimienta sal y azúcar el azúcar yo lo utilizo en todas las preparaciones que hago con tomate para evitar la acidez estomacal lo que llaman reflujo o agrieras la preparación va a ser la siguiente todos los tomates tengo que quitarles el corazón los pimentones los abro le saco las semillas al pimentón lo pelo y la cebolla también la pelo la pico en pedazos el pan también lo pico el pan nos ayuda a que nos dé este espesor ya tengo todos los ingredientes aquí listos picaditos y entonces ahora nos vamos a la licuadora y 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 bueno ya pasaron los cinco minutos de licuado y ahora esto es opcional para el que quiera colarlo lo cuela y el que no no yo lo voy a colar bueno mira como ya es como ha quedado bien cremoso si me pasaron algunas pepitas pero bueno es bien cremoso esa consistencia es muy muy bonita al que le guste que sea más líquido le pueden echar hielo o cuando ya lo cuelen lo licúan otra vez con hielo si lo van a consumir inmediatamente y yo lo voy a tomar con hielo echamos unos hielitos bueno como ya pudieron ver cómo se prepara ese gazpacho de rápido y lo fácil que es no tenemos que cocinar todo va crudo y pues a probar se dijo riquísimo cremosito sabroso ustedes pueden añadirle la cantidad de ajo que les guste la sal la pimienta para que quede un poquito picantico es muy muy sabroso riquísimo esta es una de las formas que se prepara el gazpacho porque formas hay muchísimas en cada país en cada región lo preparan de diferente forma por lo menos esta es como una bebida y bien refrescante en otras hay otras recetas que también se les añade pimentón pepino picado pequeñito para servirlo hay otros que le añaden huevo cocido bueno hay variedad de recetas pero esta es una receta también bien particular bien sabrosa porque no la podemos tomar como sopa porque si queremos no le añadimos el hielo y le podemos añadir galletitas de soda como le había dicho el pimentón y pepino picado pequeñito y huevo y ya es una sopa una sopa de gazpacho y así en esta versión como la estamos preparando la estoy preparando estamos tomando ahorita es como si fuera un fresco un jugo de gazpacho les invito a que preparen esta bebida tan sabrosa tan deliciosa es refrescante y también les invito que se suscriban a mi canal a que le den like y compartan estos vídeos con sus amigos con sus conocidos o en sus redes sociales para así llegar a más personas no siendo más por el momento me despido de ustedes deseándoles que tengan una linda semana que dios los bendiga y hasta en un próximo vídeo chaito pues bye bye chus